La mujer desde que nace, nace con mucha hermosura La mujer desde que nace, nace con mucha hermosura Nace con mucha hermosura, la mujer desde que nace Sabrá Dios como las hace, que les da tanta finura Que les da tanta finura, que hasta chinito les hace China del alma, yo te lo decía Que tarde o temprano a mi vida, hasta se ría China del alma, yo te lo diré Que tarde o temprano a mi vida, tuyo seré De amores que un tiempo fueron, ya para qué recordar Ya para qué recordar, de amores que un tiempo fueron De amores que un tiempo fueron, ya para qué recordar Ya para qué recordar, de amores que un tiempo fueron Son vidas que se perdieron, como se pierde en el mar Como se pierde en el mar, las aguas que ya corrieron China del alma, yo te lo decía Que tarde o temprano a mi vida, hasta se ría China del alma, yo te lo diré Que tarde o temprano a mi vida, tuyo seré Yo no sé lo que me has hecho, que te quiero yo sin mí Que te quiero yo sin fin, yo no sé lo que me has hecho Yo no sé lo que me has hecho, que te quiero yo sin fin Que te quiero yo sin fin, yo no sé lo que me has hecho Quedaría más satisfecho tenerte como el violín Tenerte como el violín real, cargadito en mi pecho China del alma, yo te lo decía Que tarde o temprano a mi vida, hasta se ría China del alma, yo te lo diré Que tarde o temprano a mi vida, tuyo seré Yo no sé lo que me has hecho, que te quiero yo sin fin